Los días 19 y 20 de septiembre en la Tierra tembló en México provocando una de las tragedias más grandes en la historia de aquel país. Mi patria ha sufrido un colapso. No estábamos preparados para una cosa de estas. En realidad el impacto fue grande. A mí me acuerdo con ganas de llorar, pero no es malo que un hombre llore de repente. Porque siento el dolor que sufrimos nosotros y tanta gente que se quedó sepultada en las ruinas de muchos edificios que se caían. Gracias por ver el video.